Aunque no es que se les suela ver de esta manera y suelen ser muy discretos, Silvia Alonso y David Broncano se han dejado llevar por la pasión y han sido cazados muy cariñosos en el Madrid Open. Y no solo por el beso, sino por la complicidad y el buen rollo que transmiten. La pareja quiso inmortalizar este momento dulce que viven haciéndose numerosos selfies, una tierna actitud que no ha pasado desapercibida para los fans de esta pareja, que han reaccionado en redes sociales entusiasmados porque se muestre tan feliz en público. Este mes pasado de marzo oficializaron su relación en la última entrevista en la Resistencia de Silvia. A pesar de ya saberse, la pareja lleva junta desde septiembre del 2021. Dime en comentarios qué piensas de ver a Broncano y Silvia dándose amor en el Open de Madrid. Acuérdate de suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Así sabrás cuando subimos vídeo. Nos vemos en el próximo...